Oh, yo soy Daniel Music Dios quisiera saber cómo es ella Si tiene el mar en sus ojos O si brilla como estrella Más como el aire, aún no le he visto Y pa' cuando llegues yo quiero estar listo Esta canción es para ti, mi corazón Quisiera ser el dueño de tu sonrisa Quisiera ser Da Vinci, tú mi Mona Lisa La obra perfecta que Dios ha creado Y aunque aún no te he visto Ya siempre he llamado Una casa en la roca Y en la mañana un besito en la boca Baby, si tú cocinas, a mí fregar me toca Disfrutar de lo lindo en las pequeñas cosas Como al bailar contigo No te hará falta nada, estaré contigo Si hace frío, seré tu abrigo Podrás contar siempre conmigo Seré tu amante y seré tu amigo Yo llenaré de primavera tus cieneros Te bajaré la luna y tal vez hasta el cielo Tú mi princesa, yo para ti tu caballero Quisiera ser el dueño de tu sonrisa Quisiera ser Da Vinci, tú mi Mona Lisa La obra perfecta que Dios ha creado Y aunque aún no te he visto Ya siempre te he amado Una rosa pintada de azul es un motivo Tengo planes, tengo sueños Y en todos te quiero conmigo Que nos pidamos perdón si nos hacemos daño Y que Dios nos bendiga por todos los años Las lluvias de abril transflorecen mayo Y tú serás siempre feliz aunque no sea tu cumpleaños Sé que no serás perfecto Pero sí será real Por encima de tus defectos Ya te voy a amar Quisiera ser el dueño de tu sonrisa Yo quisiera ser Da Vinci, tú mi Mona Lisa La obra perfecta que Dios ha creado Y aunque aún no te he visto Ya siempre te he amado Es el Daniel Music Sostenido en la casa, papá La estamos partiendo ya, la estamos partiendo Venezuela Es el Daniel El Daniel El Daniel El Daniel Gracias.